Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Ligia Alviar y hablo en mi canal de marketing digital y negocios online. Y hoy te quiero hablar de estrategias que necesitas para crear una buena portada de tu video en el canal YouTube, cómo podría esa buena portada impactar en que generes más visualizaciones y lo más importante, dónde puedes hacer esa portada. Así que si te gustaría saber más de esta información, mira este video. Lo primero que te quiero decir es que hacer portadas en YouTube tiene sus técnicas, tiene sus estrategias, tiene sus secretos. Y dos de los más importantes al momento de hacer una estrategia es que el nombre del título sea súper, súper vendedor, tanto en la portada como en la descripción. O sea, tienes que llamar mucho la atención. Y en la portada, que es lo que vamos a hablar hoy día, tiene que estar en grande para que se pueda notar cuando una persona está viendo opciones de video. Otra clave muy importante, sobre todo si eres marca personal, es que tú tengas algo de tu identidad de marca. Ya sea tu foto, tus colores o cualquier distintivo de tu marca, el logo de tu empresa, que haga saber a las personas que eres tú. Eso también ayuda muchísimo, sobre todo para que tu propia comunidad, si ya tienes una comunidad pequeña o mediana ya en YouTube, siga viendo tus videos. Y eso es importantísimo, ser súper moderno, puedes ponerle una identidad, si tu identidad te da, para poner emojis, colores o iconos que destaquen. Y que la gente de alguna manera sepa que eres tú. Así que es importantísimo que tomes en cuenta estas claves. El punto número 3 sería, es diría, ¿dónde puedo hacer esas portadas? Porque, ok, yo me grabo, yo lo edito, pero ¿cómo hago para hacer la portada o dónde encuentro modelos? El programa que yo utilizo para hacer las portadas de mis videos se llama Canva. Es una aplicación que todo el mundo conoce, es buenísima y se mejora constantemente. Y tiene unas opciones, unos modelos súper bonitos y súper atractivos, que tú solamente tienes que cambiarle la identidad de tu marca, si quieres ponerle tu foto y listo. Lo subes, lo descargas y ya. Así que con eso les voy a compartir pantalla aquí. Tú entras a canva.com, yo tengo la opción de Canva Pro que me encanta, de verdad me fascina. Es lo máximo, les voy a dejar en la parte de aquí abajo un link para que tengan 30 días gratis con Canva y lo puedan probar. Creo que son 30 o 15, no estoy segura, pero bueno, ahí lo pueden probar, ese link es buenísimo para que vean la diferencia de Canva Pro, que se te abren muchísimas más opciones. Cuando entras a Canva, pones aquí crear un diseño y pones directamente la plataforma y busques miniatura de YouTube. En las opciones de miniatura te va a dar a la parte izquierda algunos formatos los cuales tú puedes tomar de referencia e irlos adaptando a tu marca. Si tú te das cuenta, casi en todos siempre destaca el título de tu logo. Por ejemplo, este es un formato ideal. ¿Cómo sería? El título de lo cual tú vas a hablar, tu foto y los colores distintivos de tu marca. Lo chévere es que en Canva, si este es un formato, esta es la plantilla, tú puedes aquí ir cambiando con los colores de tu marca. Por ejemplo, yo puedo poner este, en lugar de este, poner este, y le estoy dando mi identidad. También le puedo poner aquí, qué sé yo. Importancia. Voy a hacerlo más chiquito. No estoy todavía. La portada. Y aquí le pongo, de YouTube. Le voy a poner un trago. Y le voy a poner el lugar de negro, le voy a poner el rojo de YouTube. Si le quieres poner algún tipo de emoji, si tu marca te lo da, aquí en elementos, vamos a poner aquí, bueno, elementos, voy a buscar justamente YouTube. Entonces, le puedes poner aquí. Por ejemplo, tengo una cámara. Le ponemos aquí el oído, más pequeñito. Y aquí cambia la foto. Ya sea que tú quieras una foto tuya, tú puedes cargar tus fotos, y le vas cargando aquí las fotos que tú deseas. O utilizas el buscador de fotos, el banco de fotos que tiene acá directamente la plataforma. Vamos a poner las fotos que me sale con YouTube. Por ejemplo, vamos a poner esto. Y lo envío en la parte de atrás. Y listo, mira. Tengo lista la portada de mi canal. Lo descargo en Canva. Lo puedes descargar en PNG. Y ya lo tienes listo para, al momento de subir tu video, subirle una portada. Yo siempre recomiendo que trabajes la portada y que no la cojas de un frame del video. Llama muchísimo más la atención cuando haces este tipo de portadas en tu canal que si solamente escogieras un frame del video. Te lo digo porque ya tengo tiempito trabajando en YouTube y he visto que los videos que tienen mayor visualización son aquellos que tienen una portada. Dependiendo. Y una pregunta que siempre me hacen es, Ligia, ¿todas las portadas tienen que ser iguales o podemos hacer portadas diferentes, con diferentes estilos? He visto los dos tipos de canales. Hay canales que siempre trabajan una misma portada o muy parecida, con un alineamiento de marca muy cuadrado. Y otros que varían constantemente. La verdad, he visto buenos resultados en los dos. Así que no hay una respuesta única o clave para eso específico. Pero sí te puedo decir es que tener una identidad que diga el tema, tu foto, tu identidad, tu color, va a hacerte que generes mayor cantidad de visualizaciones de tu video. Con esto, chicos, me despido y les agradezco por ser parte de mi comunidad. No se olviden de suscribirse y activar campanita en el canal de YouTube o si me estás viendo por IGTV, también puedes darle like, comentar y compartir en IGTV este video. ¡Suscríbete al canal!